... ...Gaspar Marrero comparte desde sus archivos... ...las esencias de la música cubana y sin dejar espacios en blanco... ...sabor cubano, saber del sabor... ... 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 prendieron el retorno a la Habana. Venían tan alegres por su éxito en aquel baile que empezaron a cantar sus sones. Y en eso se les unió una voz de falsete muy bien timbrada y a compás. Era el chofer del taxi. Siguieron así hasta el final del viaje. Entonces, el director del grupo musical le dijo al chofer, ven mañana al ensayo, desde ahora eres parte del sexteto habanero. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál era el nombre de ese cantante? Te propongo algo. Mientras escuchas Sabor Cubano, ve buscando la respuesta en internet. Anda, anímate. Sabor Cubano. Saber del sabor. El episodio de esta vez trata acerca de un gran cantante cubano, de quien aprendieron todos los soneros que vinieron después de él. Alguien lo llamó el Caruso Cubano. Los músicos del ya famoso sexteto habanero lo encontraron manejando un taxi en 1925 y enseguida lo incorporaron al grupo. Pero sigamos revisando mis archivos. Te aseguro que hay muchísimas curiosidades de la música cubana. Y me complace abrir mi archivo personal para ti, que quieres saber del sabor. Esta es otra rareza. Agua coja su nivel. Agua coja su nivel. Agua coja su nivel. Los valores positivos no se pueden anular. Aunque los llamados tibos se lleguen a atravesar. Me envíe la agua coja su nivel. Agua coja su nivel. Agua coja su nivel. La música es una cosa que lo viene a demostrar. Aquella que fue famosa vuelve a coger su lugar. Me envíe la agua coja su nivel. Agua coja su nivel. Agua coja su nivel. Lo que es bueno siempre es buen. Cuando existe calidad. Se vence contra el veneno. La caluña y la maldad. Me envíe la agua coja su nivel. Si escuchaste el episodio 3 de Sabor Cubano recordarás que coloqué entonces una curiosidad. Lino Borges el gran bolerista cubano cantando una huaracha. Bueno pues esta vez traigo otro ejemplo similar. Este es un disco sencillo de 45 revoluciones por minuto. Sello Meca propiedad del locutor de Radio Progreso Juan Manuel Tavares. De hecho la grabación claro se efectuó allí en Progreso. Es Nico Membiela otro cantante que brilló en el bolero. Pero aquí se le escucha cantando un son montuno. Agua coge su nivel del compositor Don Rayman. Dime algo de esta rareza. Sigo con Saber del sabor aquí en Sabor Cubano. El tema de esta ocasión trata acerca de un muy recordado cantante a quien llamaban el Caruso Cubano. Empezó por casualidad con el ya famoso Sexteto Habanero y con el son el danzonete y otros géneros comenzó una larga carrera. Este cantante trabajó con muchos grupos pero como ya conté en el primer episodio de Sabor Cubano hubo crisis de discos y no grabó. Decayó en el gusto del público y tuvo que retirarse. Pero años más tarde ya veterano volvió y de qué manera. Y mi pregunta es ¿cuál era el nombre de ese cantante? Te doy una pista. Su mejor etapa la tuvo en su regreso al canto por los años 50 con la orquesta Sensación. ¿Y ese retorno cómo se produjo? Él mismo lo cuenta. Son carabales negros de nación Entonces me fui para acabar en la campana vino Jesús a verme y a oírme Yo te voy a dar esa oportunidad Llego a la orquesta Sensación Digo qué bonito está el nombre esa sensación Mira casualmente vengo con Rolando el director de la sensación Y Rolando me dijo yo prefiero que tú me grabes con mi orquesta en Guantánamo y la hija de Juan Simón Estos fueron mis primeros dos números que yo grabé con la sensación Pues te presento otro capítulo de Sabor Cubano para saber del sabor y para que conozcas a este cantante que comenzó cantando sones y danzonetes lo llamaron el caruso cubano tuvo que retirarse y volvió a la música por los años 1950 con la orquesta Sensación Ya sabes de quién te hablo Con tu permiso Alien ya sabes lo que voy a pedirte por favor pon de nuevo la joyita del principio Guamina me trajo Este bailable titulado La Reina del Guabancó es original de otro músico sonero de los primeros tiempos Alfredo Boloño Al parecer la primera grabación que se le hizo a esa pieza musical se produjo en Nueva York en 1942 por la orquesta Siboney que dirigía el músico cubano Alberto Isnaga después vinieron otras versiones de La Reina del Guabancó por los cantantes Bienvenido Granda y Cheo Marquetti otro sonero de los buenos Gaspar Marrero comparte desde sus archivos las esencias de la música cubana y sin dejar espacios en blanco Para obtener la receta búscanos en radiosantispiritus.cu y en nuestro canal de iVox Sabor Cubano Saber del sabor es más fácil con Sabor Cubano Y hablando de La Reina del Guabancó nuestra joyita de hoy encontré una grabación mucho más reciente es el emblemático conjunto Los Naranjos de Cienfuegos Escucha un pedacito Guamina me trajo Oh Vanille Guamina me trajo Oh Vanille Oh Vanille Me trajo un coro de allá de oriente que dice así Ella es la negra rumbera La reina del Guabancó Con, con, con Allá en la tumba Mabó Con, con, con Allá en la tumba Mabó Esto Esto es Sabor Cubano En cada episodio abro para ti mis archivos personales Así escuchamos y hablamos de la música de Cuba Tengo una pregunta desde el principio ¿Cuál es el nombre verdadero de aquel cantante que empezó por los años 20? Lo llamaban el Caruso Cubano y que después de un retiro regresó con la orquesta Sensación Si has llegado hasta aquí sigue hasta el final Tengo para ti otra sorpresa Sabor Cubano Saber del sabor En próximos capítulos de Sabor Cubano tendremos más música de Cuba y mucho para saber del sabor Y bien llegó el momento de preparar la respuesta a la pregunta de esta oportunidad Nuestro buen amigo Alién ya sabe qué hacer Alién por favor vamos ya con el Rewind de la cinta Regreso en seguida Tienes ya la respuesta Escucha esta sorpresa Es el testimonio de Rolando Valdés el director de aquella orquesta Sensación Rolando yo quisiera grabar contigo Está bien Quisiera grabar contigo un bolero Dije yo este hombre con edad un bolero no va a pasar nada de 1920 Oye eso ha salido que parecía que ya estaban puestos los de 1920 madre vengo pulsando la nina luchando con los soneros negras ninguno me hizo nada en Guantanamonamalo y sale bajosa y la pongo yo en vez de instrumental por la otra cara del disco Pues aquel cantante veterano que empezó con el son lo llamaron el caruso cubano tuvo que retirarse y logró un regreso glorioso con la orquesta sensación es Abelardo Barroso Escuchen de nuevo su voz Vine de Islepino a cantar a la playa de Guanao esa fue mi última actuación porque ya no pude cantar más entrando el año 61 que fue el último día que yo canté tuve la mala suerte de que me tuvieron que estirpar una cuerda bocada yo quisiera que el pueblo de Cuba nunca me olvidara porque es posible que mi caída o mi muerte o mi muerte esté cerca el canto será mi muerte tal vez mi felicidad así de conformidad yo espero cualquiera suerte te gustaría ampliar detalles y conocer más acerca de Abelardo Barroso busca en internet el blog del canto y el tiempo del centro de investigación y desarrollo de la música cubana allí encontrarás el artículo titulado Barroso tiene 15 años de mi autoría escrito en 2020 con motivo de los 115 años de su nacida ya me contarás por esta vez es todo o casi todo los testimonios incluidos en este episodio corresponden al documental no quisiera que me olvidara realizado en 2012 por el cineasta José Galiño y dedicado al inmortal cantante Abelardo Barroso Sabor Cubano es una producción de Radio Santispíritus en exclusiva para internautas todos nuestros capítulos están disponibles bajo demanda en el sitio web radiosantispiritus.cu lo puedes hallar además en la plataforma e-box en el canal Sabor Cubano y también en el enlace de igual título en la página web herenciarumberaradio.com de la emisora online Herencia Rumbera de Lima Perú en todos estos sitios esperamos por tus comentarios gracias a mis amigos Amado Agramonte por su apoyo como asesor a Alién Fernández en la realización sonora y a Katia García Álvarez como voz incidental nos dirige Cairo Alberto Pacheco soy Gaspar Marrero muchas gracias y te dejo una recomendación muy importante no te pierdas el próximo episodio no te pierdas ¡Gracias!